En este momento cambiamos de información porque nos vamos a trasladar de inmediato a Liceo Fermín Toro con información a esta hora de esta reunión y encuentro que sostiene el jefe de Estado venezolano con voceros de la OVE, Organización Bolivariana de Estudiantes. El hijo de Hugo Chávez, aquí está la OVE, para el que no lo sabe, con Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez. Presidente, permítanos informarle que el día de hoy tuvimos nuestro encuentro nacional de voceros estudiantiles de la Organización Bolivariana Estudiantil de todo el país. Los voceros electos, como fue nuestro compromiso en el anterior encuentro en el poliedro de Caracas y que hoy se encuentran acá todos los voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil a nivel nacional de nuestra OVE, Venezuela. Tenemos acá 1.095 voceros de todos los municipios de nuestro país, de nuestra Venezuela, en los cuales pues contamos en nuestro encuentro del día de hoy con el acompañamiento de nuestro vicepresidente para el Consejo de Ministros del Área Social y Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez Castro. También contamos... También contamos con la participación de nuestro Ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clar. Nuestro viceministro, Humberto González, viceministro para la Educación Media, en nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y pues contamos para hacer el recuento de todo ese recorrido, ese encuentro que hicimos el día de hoy con nuestros compañeros quienes hoy serán los voceros de nuestra organización en este encuentro nacional de voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil, como lo son el compañero Joanfer Márquez, la compañera Ana Rojas y el compañero Manuel López. Bueno, doy el derecho de palabra a nuestro compañero Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez Castro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los voceros municipales de la Organización Bolivariana Estudiantil que han estado al día de hoy, Presidente, trabajando, reuniéndose. Después de esa hermosa asamblea que usted estuvo con ellos en el poliedro de Caracas, ellos se llevaron la tarea de empezar a organizar la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media. Y esa tarea la han asumido con mucho compromiso, con mucho cariño. Durante estos meses ellos han escogido sus voceros por salón en todos los liceos públicos del país. En todos los salones de esos liceos hay ya tres voceros electos que han desarrollado esta tarea. Esos voceros por salón han escogido tres voceros por liceo y esos voceros por liceo han escogido a tres voceros por municipio. Esos son los compañeros y compañeras que están aquí hoy, más de mil voceros de todo el territorio nacional, de todos los municipios del país. Don Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, ¡Aquí está la joven! ¡Aquí no lo sabe! Don Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, Esta es una organización, presidente, bueno, que está tributando a la construcción de esta federación de estudiantes de educación media, una federación que quiere asumir y ha venido asumiendo el trabajo político en los liceos, el trabajo cultural, el trabajo deportivo, el trabajo académico. Y bueno, el día de hoy han estado trabajando en distintas mesas durante el turno de la mañana, tuvieron una ponencia sobre la historia del movimiento estudiantil, una ponencia sobre la calidad educativa en Venezuela y qué cosas puede hacer el movimiento estudiantil para tributar a esa calidad educativa. Y bueno, luego ellos se desplegaron en distintas mesas de trabajo, han escogido tres voceros, presidentes, para hacer un resumen de las cosas que ellos han venido discutiendo y darle algunos planteamientos. Y el compromiso de seguir avanzando por consolidar la educación pública venezolana, por consolidar la educación con pertinencia y con calidad para la construcción de la patria potencia y el compromiso de seguir consolidando la tarea que ustedes les dio de crear la Federación Nacional de Estudiantes. Por eso, presidente, nosotros tenemos acá unos voceros que vamos a darle la palabra a Joanfer Márquez, él es compañero del Estado Mérida y fue uno de los voceros electos. Que le va a hablar de las conclusiones de esta mesa de trabajo. Bueno, presidente, en nombre de todos los estudiantes del país, de todos los voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil, le damos la bienvenida a este encuentro con los voceros estudiantiles revolucionarios de nuestro país. Le damos ese saludo bolivariano, ese saludo con mucho cariño, con mucho amor, como nos caracteriza a los jóvenes revolucionarios. Aquí estamos los voceros electos de cada uno de los municipios de nuestro país. El Movimiento Estudiantil de Educación Media, la Organización Bolivariana Estudiantil, nace gracias a la iniciativa de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que nos brindó por primera vez la participación a los estudiantes. Antes los estudiantes éramos excluidos, presidente. Antes los estudiantes eran perseguidos. Gracias al comandante Chávez, gracias a la Constitución de la República, hoy podemos participar. Hoy los estudiantes somos parte de la toma de decisiones de nuestras casas de estudio. Por eso, presidente, cuente con nuestro apoyo. Nosotros hemos venido desarrollando una gran jornada organizativa a través del tiempo. Venimos de realizar elecciones estudiantiles salón por salón, como usted lo orientó. Y son más de 400 mil voceros estudiantiles en todo el país que llevan la tarea, presidente. Los estudiantes llevan la tarea de promover la participación estudiantil, de promover la organización de los estudiantes desde lo que nos gusta hacer a los estudiantes. Porque nosotros estamos convencidos de que es esta juventud, de que somos nosotros los que tenemos la pureza necesaria para hacer la verdadera revolución, presidente. También hemos venido de realizar las elecciones municipales donde fueron electos 1.095 voceros de cada uno de los municipios de nuestro país. Nosotros vamos a tener la tarea de llevar el mensaje a todos nuestros compañeros, a toda la juventud, a que se sume, a que aporte, a que construya desde sus casas de estudio. Presidente, también queremos, en nombre de todos los estudiantes, felicitarlos por su gran gestión, por los grandes logros en el ámbito social que se han venido dando. El compañero Héctor Rodríguez lo anunciaba, en nuestro país se radicó totalmente el hambre. En nuestro país el 64% de los ingresos fiscales van a una inversión social, van a la educación, van a la salud, van al deporte, a la cultura. Presidente, nosotros le hacemos también el llamado a toda la población venezolana que aquí está la juventud que quiere construir. Aquí está la juventud que quiere hacer patria, con cultura, con deporte, con recreación. Cuente con nosotros y vamos a seguir trabajando para fortalecer el movimiento estudiantil. Vamos a seguir trabajando por lograr esa patria grande, esa patria bonita que nos enseñó nuestro comandante. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Y que viva el movimiento estudiantil! ¡Que viva la revolución bolivariana! Así es, ese es Joander Márquez, él es uno de los voceros electos por el Estado de Mérida, por los municipios del Estado de Mérida. Ellos han venido desplegándose, como él lo decía, en todos los salones, presidente, más de 400 mil voceros electos. Tres voceros por cada uno de los salones de todos los liceos públicos del país. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Manuel López, el ex vocero del Estado Aragua. Buenas tardes, ciudadano presidente. Bueno, el día de hoy nosotros, los estudiantes de educación media del país, de los 4.001 liceos y técnicas del país, nos encontramos reflejando lo que es ese modo de participación que tiene cada uno y cada uno de los estudiantes que hacemos vía en cada una de estas instituciones educativas. El día de hoy nos encontramos los 1.095 voceros municipales, acá en las instalaciones del Liceo Fermín Toro, y nos dividimos con nuestros tutores y nuestros enlaces de la Organización Bolivariana Estudiantil en mesas de trabajo para conversar y recoger propuestas también sobre la calidad educativa. Esta gran consulta que está llegando a las instituciones educativas y que permite a nosotros, a los estudiantes, a los representantes, a los profesores, a través de sus 10 EGES y a través de sus 4 modalidades, lo que es consultar simplemente el modo y la visión de nosotros sobre esta educación que todos queremos. Nosotros, nosotros los voceros estudiantiles que a partir del año 2010, cuando se comenzaron a crear las vocerías estudiantiles, hemos estado comprometidos con lo que es esta educación crítica de calidad que nos han dado nuestros profesores, quienes también han sido formados con esta educación de calidad participativa y crítica, que nos permite día a día nosotros avanzar y construir la Venezuela potencia en participación y en educación. Muchas gracias. El es Manuel López, compañero, vocero del Estado de Aragua, estudiante del segundo año, y ahora una compañera, ella es Ana Rojas, vocera del Estado Anzuategui. Buenas tardes. Dice, aquí está la OVE, para el que no lo sabe, con Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez. Buenas tardes, presidente. En nombre de todos los voceros del país, le damos las gracias por estar con nosotros acá. Y también para decirle que cuente con nosotros, porque nuestro rol como organización bolivariana estudiantil es profundizar la democracia de nuestro país. Todos los voceros acá presentes, cuente con ellos, cuente con nosotros y tome en cuenta que nosotros seremos los jóvenes, que somos los jóvenes de conciencia, los jóvenes, ese semillero que quería nuestro presidente Hugo Chávez, ese semillero de conciencia, ese que nosotros tenemos que luchar para tener la patria que nos dejó y defender la patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Y cuente con nosotros, nosotros nos convertiremos en embajadores de paz para defender la paz y seguir con la paz, porque... Y ya está aquí el movimiento estudiantil, y ya llegó, y ya está aquí el movimiento estudiantil. Y como dijo nuestro presidente, hoy tenemos patria, y nosotros somos la patria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la OVE! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Aquí está la OVE! Bueno, presidente, esa es la compañera Ana Rojas, ellos son los tres voceros que fueron electos por el movimiento estudiantil, por los voceros municipales durante toda esta discusión, para, bueno, darle las conclusiones de esta reunión. Darles las conclusiones de esta reunión. Es importante, presidente, destacar que todo este movimiento estudiantil también se está sumando a las jornadas de trabajo voluntario, de mantenimiento. Hoy estamos haciendo mantenimiento en 335 escuelas, una por municipio. Se están sumando a la supervisión de la construcción de las más de 100 escuelas. Están ellos mismos supervisando la entrega de las computadoras Canaima. Más de 30.000 computadoras semanales se están entregando. Están ellos mismos contribuyendo a el proceso de formación, porque usted en el poliedro les asignaba unos recursos para becas, y partes de esas becas eran para las becas de las preparadurías. Ellos han asumido esa tarea como una tarea propia, que contribuye a la calidad educativa, pero también al fortalecimiento del movimiento estudiantil. Es un movimiento que está desplegado en construir país. Así que, sin más nada que decir, presidente, le damos la palabra y le agradecemos haber venido a esta asamblea. Bueno, vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para mostrarle esta hermosura a nosotros. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda Venezuela. Aquí estamos desde el Liceo Fermín Toro, en Caracas, con el movimiento estudiantil verdadero de Venezuela. Con los voceros y voceras de todos los liceos de la patria. Aquí están, electos democráticamente. Aquí están, fíjense. Un abrazo a todos y a todas. Quise compartir este momento especial con toda nuestra patria. Hoy, sábado 10 de mayo, estamos conmemorando, como lo hicimos hoy en la mañana en el Palacio Presidencial de Miraflores, 219 años del grito y de la insurrección libertaria de José Leonardo Chirino. ¡Que viva José Leonardo Chirino! 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 ¡Que viva?? ¡Que viva José quinitano! ¡Que viva Joséございます! ¡Que viva Jirán Barrero! ¡Civirán, que viva José highlights! ¡Que viva José... Toda energía. Toda energía patria. Bueno, hemos escuchado la intervención de sus voceros, habló Joanfer Márquez de Mérida, vocero estudiantil, estudiante de cuarto año, ¿cuántos años que tienes tú Joanfer? 17 años, igualmente escuchamos a Manuel López de segundo año, Aragua, 15 años, 14 años, no le pongas más dice él, y escuchamos con toda la energía del oriente del país a esta anzuateguense, Ana Rojas. Bueno, un huracán de energía, yo quiero felicitarlos en primer lugar, vamos a ver si nos sentamos aquí en la parte central, y yo me voy a parar, para poder verlos a todos y a todas. Miren, yo vine a dar este saludo, me alegró mucho que se organizara este encuentro, porque apenas hace un mes nos vimos en el poliedro, ¿verdad? Y ustedes se comprometieron a ir a la construcción de la poderosa federación de estudiantes que está en fase de construcción, y han cumplido. Tengo que decirle al país que hay que felicitar a la juventud más joven de la patria, a la juventud estudiantil. Bueno, porque en todos los liceos se llevó a cabo la elección de tres voceros por aula de clase. Eso nos da como cuatrocientos mil líderes estudiantiles, tres voceros por cada liceo. Ya es una organización con base, con fuerza, ¿verdad? Eso nos da casi doce mil líderes y lideresas directamente conectados con el proceso educativo de los liceos, de la educación secundaria del país. Pero además, tuvieron la fabulosa idea de elegir tres voceros por cada municipio del país. Y en el caso de Caracas y Vargas, por cada parroquia. Los cuales nos dan mil noventa y cinco líderes verdaderos, lideresas verdaderas, representativos, legítimos. Y ustedes lo que están construyendo es la escuela más grande de democracia, la escuela más grande de libertad, la escuela más grande de poder popular que puede existir en Venezuela, que es ustedes ejerciendo el poder estudiantil, la democracia, el debate permanente. ¡Gracias! 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 Ustedes están, bueno, viviendo un momento excepcional. por aquí yo estuve saludando a este catire que está aquí tiene 12 años 12 años desde los 12 años 13 levanten la mano los que tienen 12 años los que tienen 13 años 14 años 15 años 17 años 16 años 18 para que ustedes vean desde los 12 hasta los 18 19 años algunos por allá mira y por acá el camarada pero fíjense ustedes ustedes están viviendo un momento excepcional que jamás otra generación vivió como ustedes no, más nada aquí estamos en el liceo Fermín Toro este es un liceo histórico de la ciudad de Caracas y aquí surgieron varias generaciones de líderes y dirigentes estudiantiles en las décadas de los 50, 60, 70 no sé cuánta represión hubo contra los estudiantes de este liceo y del movimiento estudiantil cuando la burguesía tenía el poder en sus manos y el único lenguaje que utilizaba contra los estudiantes era el plomo la peinilla y la represión más vulgar y ahora ustedes tienen ustedes representan a millones ustedes son la voz de millones de jóvenes pero sobre todo ustedes son tienen que tener mucha conciencia ustedes son la voz del futuro hecho presente ya porque ustedes son presentes ya ustedes tienen en sus manos las herramientas para educarse para formarse en la educación pública gratuita y cada vez tiene que ser de mayor calidad calidad humana calidad pedagógica calidad científica calidad histórica calidad calidad humana ética científica la mayor calidad que se exprese en seres humanos verdaderamente integrales ustedes queridos compatriotas de la juventud más joven ustedes tienen que formarse si nosotros aspiramos a tener una sociedad verdaderamente libre democrática humana socialista tenemos que formar los ciudadanos de esa nueva sociedad con nuevos valores y esos son ustedes los ciudadanos del futuro de la patria de los nuevos valores creo que lo dijo Johanfer Manuel o Ana lo escuché de ustedes o nuestro animador estrella ¿cómo que te llamas tú? Jorge G. Pérez nombre de cantante creo que lo dijo él en relación a los valores el primero de todo la honestidad ustedes son la patria pura de alma ¿por qué? porque ustedes se están levantando y tienen que cultivar la pureza de sus sentimientos la autenticidad de su inteligencia y no dejarse corromper por la sociedad consumista del capitalismo no dejarse corromper de ninguna forma bueno y además la mejor escuela que yo estaba diciendo es esta que ustedes están viviendo ¿cuándo antes? de verdad yo se los pregunto y me pongo y me siento en la silla de ustedes y me siento de 14 de 15 años y me pregunto ¿cuándo antes? en el siglo XX se convocó a los estudiantes para que opinaran para que participaran y para que decidieran el contenido de los programas de formación pregunto ¿en qué país del mundo eso sucede? en Venezuela en América Latina esta que se ha levantado solo en nuestra América Latina rebelde y libre que tenemos hoy por eso es que es muy importante que ustedes vayan consolidando fíjense ustedes lo que han hecho apenas en un mes eligieron los tres voceros por aula consolidar eso allí la formación de los voceros de aula para que vaya mejorando el aula las clases articulación en la relación pedagógica con los maestros con los profesores con las profesoras ¿verdad? para ir mejorando con los voceros del aula y del liceo toda la actividad pedagógica educativa cultural deportiva toda la actividad que lleve a tener mejores liceos mejores escuelas desde el punto de vista de la vida interna que no haya ocio que no haya vicios que haya alegría pero que no haya vicios ustedes tienen que lograr que cada vez bueno las ciencias todas las ciencias se conviertan en el manejo más directo de ustedes aquí me están proponiendo por ejemplo me están proponiendo y yo estoy de acuerdo que el 19 y 20 de junio hagamos la feria nacional de las escuelas técnicas del país y las escuelas técnicas lleven todo su aprendizaje y conocimiento a todo el país no solamente se queden ahí sino vayan a los demás liceos y estimulen la creatividad en los demás liceos igualmente se ha propuesto en las mesas de trabajo de ustedes y yo le estoy aprobando los recursos al ministro de educación y al ministro de ciencia y tecnología para instalar internet libre en todos los liceos del país para que ustedes tengan su servicio de internet como debe ser son propuestas son propuestas que hay que articular fíjense ustedes hay que articular una especie de gobierno estudiantil de base con el gobierno nacional que es el gobierno de ustedes que es el gobierno del pueblo pues el gobierno que yo presido es el gobierno de los estudiantes de las estudiantes de la educación del futuro y debemos garantizar que las propuestas de ustedes una vez que las maduren lleguen para nosotros activarlas ahí están pidiendo que se sienten pero yo no sé dónde se van a sentar será agáchense fíjense ustedes también está el plan Canaima completar el plan Canaima yo le he dicho al ministro de educación compañero que a más tardar en diciembre de este año todos los estudiantes deben tener su Canaima debemos completar el plan Canaima a nivel de la educación media completa ya yo los quiero ustedes y yo los quiero ustedes se los digo cantadito también igualmente estamos en el mes de mayo se adelantaron las lluvias parece ser buena noticia porque estaba la derecha venezolana haciendo fiesta por la sequía ustedes pueden ver eso que una gente se alegre porque haya algún problema natural y afecte la vida del país no puede ser pero bueno Diosito y Chávez por allá debe estar soplando las nubes y ¡rack! llegó la lluvia un adelanto de las lluvias para refrescar nuestro país igualmente mayo ya ustedes van entrando en la fase final ¿verdad? llega junio llega julio en julio se gradúan los que están en quinto año van para las universidades del país ¿verdad? los felicito a los que se van a graduar y dentro de cinco años son profesionales de la patria felicitaciones la revolución educativa de Venezuela que le garantiza a nuestros estudiantes su derecho a la educación a todo nivel yo le pregunté a Ana Ana está en quinto año Ana Rojas le pregunté que quería estudiar y me dijo que quería estudiar la carrera militar perfecto va directo a la academia militar de Venezuela y todos ustedes que quieran estudiar para ser dignos oficiales y dignas oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana bienvenido mira vamos a hacer la lista completa ahí están futuros oficiales aquí están o estudiar medicina verdad quien quiere estudiar medicina ingeniería ciencias políticas pero hay que estudiar también matemáticas biología física química educación quien quiere estudiar educación comunicación social futuros periodistas de la patria ahora estamos ya fíjense ustedes estamos llegando ya junio julio y viene el periodo vacacional así que yo le he aprobado un plan especial de turismo estudiantil al ministro de la juventud víctor clar para organizar para organizar los campamentos estudiantiles los campamentos turísticos claro ahí tenemos varias fases los campamentos estudiantiles para que participen en programas especiales ustedes pero también les digo que vamos este año a hacer lo mismo que el año pasado los mejores promedios estudiantiles de los liceos van a un programa de turismo internacional para que vayan a conocer nuestra América Latina los mejores promedios ¿están de acuerdo? ¡Sí! bueno aprobado entonces los mejores promedios ¡Así! 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 Miren hay que desarrollar todos los planes a todo nivel desde ya ustedes como voceros pueden ir organizando iniciativas fíjense ustedes les pongo un ejemplo ayer yo instalé el Congreso Constituyente de Movimientos Ecologistas de Venezuela ¿verdad? pertenecientes al gran pueblo patriótico y hoy están haciendo en Venezuela el gran movimiento ecosocialista del país hoy están haciendo hace dos horas estuve reunido con el movimiento de afrodescendientes de todo nuestro país vinieron líderes de 14 estados del movimiento de afrodescendientes para adelante a esta misma hora a esta misma hora están reunidos también los movimientos de mujeres patriotas de Venezuela en asamblea yo envié a la ministra Andreina y envié también a la almiranta en jefa para que me representaran mujeres venezolanas mañana es el día de las madres un aplauso a las madres un beso un beso y un abrazo a todas las madres de Venezuela abuelas madres queridas que Dios las bendiga a todas a todas que nos dan la vida nos dan el amor y nos han hecho ser lo que somos a las madres de la patria un abrazo y un beso desde el corazón de hombres patriotas bolivarianos y chavistas así que fíjense ustedes como se va desarrollando la dinámica social de una nueva democracia cada sector va consolidando su organización va consolidando la lucha por sus derechos va aportando a la patria nueva cada quien asume el deber que le corresponde y hoy fíjense ustedes estamos aquí en el mero centro en el mero corazón del futuro de la patria celebrando con ustedes que van poco a poco consolidando el nuevo movimiento estudiantil de venezuela el movimiento de la educación secundaria de la educación media venezolana una propuesta que yo les dejo aquí ya para ir redondeando este saludo emocionado quisiera abrazarlos a todos un beso a todas y un abrazo esa sonrisa y esos ojos despiertos llenos de energía de esperanza de puro amor tienen la pureza necesaria para poder hacer la revolución profunda que es la revolución del amor de la ética de la espiritualidad nueva que necesita nuestra patria una nueva espiritualidad una nueva ética un nuevo cuerpo de valores basado en la solidaridad en el amor en el trabajo en conjunto por el bien común ahora fíjense yo les propongo lo siguiente compañeros ministro de educación que ustedes saben es uno de nuestros dirigentes juveniles de la revolución Héctor Rodríguez el ministro de la juventud también por aquí mirandino de barlobento Héctor Rodríguez y por aquí Víctor Clar ministro de la juventud falconiano de por allá de las tierras del falcón quiero saludar a las viceministras y viceministros a Gisela viceministra de educación a Soraya Alcar a Humberto viceministro yo conocí a Humberto ustedes saben yo era un chamito así como este que está aquí 12 años y cuando llegué al liceo urbano de H. Paul estaba Humberto tenía el pelo largo hasta aquí usaba una cola era el dirigente estudiantil del liceo socialista revolucionario allá para entonces por allá por los años 70 yo les propongo lo siguiente fíjense ustedes ya tienen consolidada una primera parte de trabajo bueno vamos a probar algo que tiene que ser la revolución dentro de la revolución vamos a probar la creación de los gobiernos estudiantiles que en cada liceo formulen propuestas para mejorar el liceo la calidad educativa el deporte la cultura y esas propuestas me lleguen a mí directamente ustedes están de acuerdo en crear una fórmula de comunicación y de gobierno permanente sería una fórmula de gobierno de calle estudiantil vamos a hacerlo yo los invito a que lo hagamos juntos desde ya fíjense hace un mes nos vimos en el poliedro y todo lo que nos comprometimos lo hicimos ¿verdad? porque palabra de bolivariano es palabra sagrada lo que decimos lo hacemos así que yo le envío un saludo a profesores profesoras aquí tenemos una profesora que la veo a los directores un beso un beso a la profesora mira profesores directoras directores ¿verdad? de esta nueva realidad educativa venezolana hermosa nueva realidad educativa y yo quiero enviarle un mensaje a todos los estudiantes de venezuela de verdad y a toda la comunidad educativa de la patria a que aprovechemos este momento estelar que vive venezuela donde por primera vez en la historia la revolución sin lugar a duda por primera vez en la historia le ha garantizado a todos nuestros niños niñas a toda nuestra juventud el derecho a educarse a formarse aprovechemos esa situación especial para consolidar la educación pública vamos a consolidar la educación pública mañana al pasar de los años ustedes hoy jóvenes muy jóvenes cuando tengan 20 25 30 años ustedes serán ya padres madres y más adelante ustedes recordarán este tiempo que fue el tiempo en que nació la educación pública garantizada gratuita y de calidad para todos los venezolanos eso es un gran logro de la revolución de nuestro comandante chávez y como nosotros todos 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 compatriotas muchachos muchachas yo le envío un mensaje a toda la comunidad educativa del país a todos al movimiento estudiantil de educación media representado en ustedes al movimiento estudiantil universitario al movimiento estudiantil de la misión José Félix Rivas de la misión Sucre un saludo a la misión Rivas y a la misión Sucre a la misión Robinson 1 Robinson 2 es un poderoso movimiento estudiantil venezolano yo le envío un saludo a todo el magisterio venezolano y los llamo los llamo a que aprovechemos la oportunidad de consolidar de manera yo les diría propositiva miren aquel que piensa todo el tiempo con una mentalidad negativa es difícil que las cosas le salgan bien ¿verdad? hay que tener alma mente positiva conectada con lo bueno además hay que tener la mente y el alma conectada con el amor amar la patria amar la historia de la patria amar nuestra Venezuela de verdad y desde el amor desde la mente positiva desde el alma positiva yo llamo a todos los estudiantes de la patria a contribuir en paz con el desarrollo de la sociedad con el desarrollo de la educación y entonces para para nosotros fíjense Héctor Víctor compañeros viceministros viceministros equipo de trabajo ministro de la presidencia general Osorio compatriotas todos fíjense entonces yo les estoy proponiendo una relación directa ¿verdad? hemos venido instalando conferencias de paz económica conferencias de mujeres mesas de diálogo bueno yo digo pues si ustedes están de acuerdo vamos a instalar hoy aquí 10 de mayo del año 2014 en este liceo Fermín Toro yo les propongo que dejemos instalada una mesa permanente de gobierno estudiantil con el gobierno bolivariano de trabajo permanente hoy aquí con ustedes ¿ustedes están de acuerdo? con la señal de costumbre pues aprobada pues dejamos instalada una mesa de gobierno permanente con los 1095 voceros legítimos de todos los liceos y municipios del país para empezar a trabajar cada detalle de la consolidación de la educación pública secundaria bueno compatriota ahí está mira un cuarto bate es cantante vente para acá pues muy buena manera de terminar este encuentro lleno de alegría de optimismo de buena voluntad de amor de mente positiva de alma grande en nuestra patria entonces vamos a hacer una cosa para terminar ¿qué vas a cantar tú? ¿de dónde eres tú? de de la OV ¿de qué parte del país? de los Magallanes de Catia ah mira estamos cerca aquí los Magallanes de Catia ¿tú sabes cantar? sí ¿qué edad tienes tú? 13 13 años ¿dónde estudias? en el Eduardo Calcaña ¿estás listo para cantar? sí ¿qué vas a cantar? Ojos Grandes dale pues para adelante la canción de la juventud más joven a capela enamorado estoy pero muy tonto soy pues me da pena decirle que mi amor todito se lo doy a mi morena mil veces la abracé sus besos le rogué pero en el sueño pues yo no puedo pues yo no puedo hallar la forma de llegar a ser su dueño ojos grandes la nariz respingadita una boca chiquitica tiene la que estoy amando no lo sabe que de amor me tiene loco me diré que eres tan poco pero ahí la estoy mirando pero ahí la estoy mirando buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos adelante vamos a cumplir todos los compromisos que hemos adquirido hoy con fe con alegría y con amor nos vemos pronto Chávez vive buena noche esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela que objetiva por favor lagame a